Música Queridos amigos público de MBM Televisión, quiero darles la bienvenida a la nueva temporada de Socialite. Todo lo que interesa en Socialite. Gracias por acompañarnos una vez más. De aquí en adelante nuevamente programas nuevos para todos ustedes, con el cariño y el gusto de siempre de estar llegando hasta sus hogares y que nos presten el favor, nos hagan el favor de vernos. Muchísimas gracias, de verdad. Y vamos iniciando desde un lugar emblemático en Oaxaca de Juárez, muy cerquita de Oaxaca. De hecho, nos encontramos en Santa María del Tule, en el restaurante El Milenario, donde vamos a conocer las delicias de la gastronomía oaxaqueña que nos ofrece El Milenario. Un programa lleno de sabores, olores, vistas de nuestra deliciosa comida oaxaqueña que nos distingue en México y en el mundo. Me da de verdad muchísimo gusto, ya los extrañaba, tenerlos nuevamente aquí en Socialite, donde está todo lo que interesa. Vamos iniciando, no se me vayan, tenemos un programa muy interesante para todos ustedes, así que ¡comenzamos! Pues ya, sin más preámbulos, nos encontramos en El Milenario. Vamos a conocer lo que nos ofrece este maravilloso lugar de voz de una de las propietarias de Lucía Cabrera. Ahora, iniciamos, vamos con ella. Queridos amigos de Socialite, qué bueno que siguen con nosotros. Tal como lo mencioné al principio, estamos en esta nueva temporada de Socialite que esperamos sea muy de su agrado. Y qué mejor manera de iniciar que con algo eminentemente oaxaqueño, como es nuestra deliciosa y variada cocina. Y qué mejor, precisamente, para hablar de cocina oaxaqueña, que El Milenario, aquí en Santa María del Tule. Y qué mejor, además, estar en El Milenario y hablar de cocina oaxaqueña, que estar con una de las dueñas, con Lucía Cabrera. Muchísimas gracias, Lucía. Tú también eres la chef del Milenario, que muchos seguramente ubicamos en El Tule, la calle principal del Tule. Los que han venido, los que conocen, para quienes no lo han hecho, o en un lugar altamente recomendable para que vengan a degustar estos deliciosos platillos que se dan aquí. Y que es, como mencionábamos al principio, cocina totalmente oaxaqueña, que es uno de nuestros distintivos a nivel nacional e internacional, Lucía. Cuéntame un poco de cómo inicia El Milenario. Me decías que es un negocio que viene de familia. Ya habíamos tenido el placer de platicar en alguna ocasión anterior y yo también ya había tenido el placer, mucho antes, de venir a este lugar. Porque les digo que es obligado para el turismo venir aquí al Tule y, viniendo al Tule, pues comer aquí en El Milenario. Entonces, nuevamente, gracias, Lucía. Y cuéntame cómo se inicia El Milenario. Pues El Milenario se inicia hace 25 años aproximadamente y todo tiene con un arraigo con la fiesta que se celebra cada segundo lunes de octubre. Que es la fiesta del árbol del Tule. Y es una tradición hacer empanadas de amarillo, de verde. Y así empezamos. Ya decidimos quedarnos no solamente el lunes de la fiesta del árbol del Tule, sino seguir preparándonos. Y fue como, fue creciendo el restaurante. O sea que, digamos, hace 25 años tu mamá dijo vamos a hacer las empanadas para este día de fiesta. Exacto. Y así inició. Así inició. Guau, qué interesante porque ahora es un lugar enorme. Además, con la fama y el prestigio que ya tiene, ¿no? Que se han ganado durante todos estos años. Sí, claro. Luego, ¿qué siguió? ¿Empezaron? Empezamos así. Fue creciendo poco a poco y fue creciendo la carta, ¿no? También. Y aparte a mí que me gustó mucho la gastronomía, pues también decidí prepararme en ese sentido. Eso es bien interesante porque estaba platicando antes de estar aquí con ustedes, amigos, con Lucía, y me comentaba que se da mucho el caso en que el negocio, sobre todo en el aspecto de restaurantes, pasa de los padres a los hijos y continúa en el negocio y demás. No es la excepción en este caso. Pero, además, Lucía se preparó. Es una chef preparada académicamente. ¿Dónde te preparaste? ¿Dónde estudiaste, Lucía? Estudié en Puebla. Cuatro años en el Instituto Culinario de México. Eso es. Sí. Y aparte, pues, lo que aprendí también fue de mi abuelita, de mi mamá, de mi hermana, que siempre han cocinado. Y de ahí fue que me gustó mucho. Qué maravilla. O sea, que recibiste, pues, las enseñanzas de tu mamá, como dices, de tu abuela, que, bueno, en la práctica, esto es como muchas actividades en la vida, que gran parte de lo que puedes llegar a aprender y a especializarte sobre la marcha, en la práctica. Pero también es muy importante el conocimiento que puedas adquirir en la escuela, en este caso, en el ICUM. Yo conozco que es una maravillosa escuela de gastronomía. Por cierto, saludos a los amigos del ICUM. En alguna ocasión tuve oportunidad de estar en un evento también por allá. Entonces, estudiaste en Puebla y ya regresaste acá a hacerte cargo. Sí, claro, junto con mi hermana. ¿Con mis hermanos? Con tu hermano. No, pues, netamente familiar. Y dinos, hoy por hoy, ya nos comentaste que empezaron con empanadas, hoy por hoy, ¿qué es lo que abarca la carta? Aquí tenemos alguna muestra de algunos de los platillos que vamos a encontrar aquí en el milenario, ¿no? Sí, claro, como está el estofado de lengua, que es muy rico, la sopa de guía. Esa es clásica y característica. Acompañada de un tazajo con salsa de gusanito. Eso es. Los frijoles con hierba de conejo. También en ningún otro lado más que en Oaxaca. Las enchiladas con mole coloradito. Los tacos de barbacoa. Y también, que aquí es elaborada la panadería también. ¿Ah, también hacen el pan aquí? Sí, todos, sí. ¡Wow, wow! ¡Qué maravilla! Y el chocolate. Y el chocolate de agua, que no puede faltar. Bueno, hay que decir de los chapulines que es obligado y de ley. Las tortillas, igual, tortillas me imagino también, si hacen el pan, obviamente hacen las tortillas. ¡Qué delicia! Agua de chía, que también es algo muy oaxaqueño. Sí, y la chata con tuna. Bueno, ¿qué les puedo yo decir, amigos? Los que son oaxaqueños, que nos están viendo, saben de qué estamos hablando para quienes no. Bueno, son platos característicos de la cocina oaxaqueña. Algunos, porque hay más y obviamente la carta abarca más. Vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que más piden? Digamos, los platillos estrellas. Pues serían las empanadas, el estofado, el mole negro, el mole amarillo, el mole verde, la barbacoa. No, me estás hablando de puras delicias. Para quienes están viendo, seguramente ya se les antojó algo de lo que tenemos aquí o de lo que ha mencionado Lucía. ¿Y qué puedes decir? Digamos que cada lugar tiene un toque especial. ¿Cuál podrías decir, Lucía, o qué es el toque especial del milenario? Pues el sazón que tenemos y que todo lo cocinamos con mucho cariño y siempre poniendo lo mejor de nosotros para que los clientes queden satisfechos y contentos con lo que estamos probando. Pues de entrada ya lo estamos porque, bueno, además del trato personal directamente, en este caso, los dueños de Lucía, que es la chef que está supervisando todo y tiene un contacto directo también con la gente, bueno, el hecho mismo de que ustedes, los hermanos, hayan hecho cargo en negocio y estén atendiéndolo y todo, como dicen el ojo del amo, es, ¿no? ¿Cómo funcionan estas cosas? Pues qué mejor. Por eso es la calidad que distingue al milenario y que se ha ganado merecidamente a través de los años aquí en Santa María del Tule. Y vamos a ver, porque mencionabas hace rato que empezaron con las empanadas y es uno de los platillos característicos de los estrellas que más piden aquí. En un momento más vamos a ir precisamente a las entrañas, Lucía, a conocer la elaboración, la preparación, sobre todo de lo que hacen en el comal, que el comal es un elemento básico en la cocina oaxaqueña. ¿Qué más preparan en el comal para que lo veamos en unos momentos? Las quesadillas, las empanadas de mole amarillo, de mole verde, memelitas y huarache. ¡Qué rico! ¿También tienen desayunos? Ah, claro. Como dije, tomatadas, enchiladas, frijoladas, chilaquiles, huevos al comal, huevos al gusto. Oye, me imagino que estando aquí con la ubicación que tienen exactamente frente al árbol del Tule y frente al mercado de artesanías, viene mucha gente del extranjero. Turismo nacional, ¿qué es lo que más te dicen? ¿Cuáles son los comentarios más comunes o característicos de la gente? Empezamos por el turismo nacional, ¿qué te dicen nuestros compatriotas? Pues que ellos están muy contentos con el sazón, el trato, como usted dijo, el trato directo de la familia, porque siempre estamos, o sea, tenemos el trato directo con los clientes. Y como esta era nuestra casa, pues se ve más familiar. Claro. Nos lo adaptamos al restaurante, pero era la casa. ¿Aquí viven ustedes? Aquí viven los hostes. Ah, mira, fue creciendo el lugar conforme iba teniendo éxito el lugar. Fue ganando espacio a la casa. Sí. Bueno, pero qué mejor, qué mejor que sea por eso. ¿Y el turismo extranjero, qué es lo que más te comentan, Lucy? Pues a ellos les gusta mucho que todas las tortillas son preparadas a mano, con mal de barro, todo es preparado al momento, y que tenemos, conservamos, tratamos de conservar todo lo que es la cocina tradicional. Claro, y ese es un punto bien importante, porque ellos están acostumbrados a la comida procesada, a comidas donde tiene poco que ver el aspecto casero, y aquí es completamente lo contrario, les debe llamar muchísimo la atención. Y para bien, porque el sabor es delicioso. Caray, pues vamos a meternos en unos momentos más, como decíamos, a las entrañas, a la cocina, al comal, para ver la manera en que se preparan todos estos platillos, pues que tienen relación casamente con el comal. Y finalmente, ya para cerrar este bloque, Lucía, cuéntanos de los postres. Ah, los postres, sí, son muy famosos aquí también. Yo los elaboro personalmente, y a la gente le encanta mucho el pastel de elote. Ah, sí. Mira, sin saberlo, haz de cuenta que me estás diciendo, a mí mi favorito es el pastel de elote. Entonces aquí lo preparan y es de los... Sí, también el pastel de chocolate oaxaqueño, que es una receta también única del milenario. Tenemos el flan y las nieves. Las nieves. ¿Tienen nieves? ¿De qué sabores o qué? Tuna, leche quemada, limón, chocolate. Las... Mango, mamey. Oye, pues es un recorrido gastronómico completo en lo que se refiere a comida oaxaqueña, ¿no? Lo más típico, lo que conocemos en Marias Centrales, pero, caray, lo mejor, no hay ni que darse la vuelta para otro lado, porque aquí en el milenario pueden comer auténtica comida oaxaqueña, ¿no? Muchas gracias, Lucía, pero no nos despedimos. Vamos a continuar después de una breve pausa. No se vayan, amigos, porque vamos a entrar a la cocina. Ahora sí que nos fuimos hasta la cocina y queremos compartirlo con todos ustedes. Nos vamos al comal a ver cómo se prepara aquí en el milenario. No se despeguen de su televisión. Volvemos en un instante. Continuamos con Lucía. No se despeguen de su televisión. No se despeguen de su televisión. No se despeguen de su televisión.